Yo nací aquí, calumeño soy, gente honesta y brava que por su tierra luchando está Yo nací aquí, calumeño soy, Caluma está cambiando, está cambiando y nosotros también Y al trabajo de tus hijos tú has nacido y tu nombre así se ha escrito en nuestra historia O San Antonio de Caluma tú la gloria, de tus hijos tan valientes que te adoran Estuvo el aire de mi ciudad que huele a frutas, tierra dulce hermosa donde nací Este es mi pueblo, este es mi tierra, este es mi gente, donde trabajo mucho y quiero, quiero morir Yo nací aquí, calumeño soy, gente honesta y brava que por su tierra luchando está Yo nací aquí, calumeño soy, Caluma está cambiando, está cambiando y nosotros también Vivo orgulloso de mi ciudad y de mi gente, de sus mujeres con belleza sin igual Voto en aranjas la caña y oritos florecen, escuchemos juntos que Caluma está cambiando Estuvo el aire de mi ciudad que huele a frutas, tierra dulce hermosa donde nací Este es mi pueblo, este es mi tierra, este es mi gente, donde trabajo mucho y quiero, quiero morir Yo nací aquí, calumeño soy, gente honesta y brava que por su tierra luchando está Yo nací aquí, calumeño soy, Caluma está cambiando, está cambiando y nosotros también Que viva, que viva Caluma Caluma está cambiando, 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 está cambiando Gracias.